Buenas noches, qué gusto verlos. Oye, nos da gusto ver también con esta cosa, ¿verdad tan guapa? Ay, pues este, no sé, yo creo que trabajar mucho, pensar positivo, comer lo más sano posible, cuidarse, y ya. Ya tienes la oportunidad de platicar contigo, y me has dicho que eres una adicta al trabajo, pero ya has moderado eso, o sigues con esa carga fuerte. No, no he parado, sí, traigo una carga muy fuerte de trabajo, de hecho, estoy haciendo una serie, no hemos parado, y terminando arranco otro proyecto de televisión, entonces, pues gracias a Dios con mucho trabajo. Oye, Erika, pero ¿cómo encontrar el equilibrio también en lo personal y en el trabajo con tanta carga de trabajo, para estar bien uno con salud mental también? Es muy difícil, de verdad, este, el trabajo de pronto te absorbe y de pronto te provoca tristeza o te ves alejada de la gente que quieres, pero pues ya estoy acostumbrada, ¿no? Y entonces busco mis tiempos libres para convivir lo más que puedo con Nicolás, o me voy de viaje con él, que fue lo que hicimos en diciembre, disfruto a mis amigas, y ya, o sea, buscas un total, una balanza de encontrar cosas. Oye, Erika, y cambiando un poquito de tema, no sé si viste las fotos de Eduardo Yáñez, bien sexys, porque yo vise la foto. Bueno, pero ¿qué opinas? Trabajaste con él, está muy bien conservada. Felicito, qué animado, felicidades. Oye, pero es que justamente esto habla de la salud y la seguridad, mi querida Erika, porque pocos dirían, no se atreven, pero si, por ejemplo, tú tan guapa, me tuve decir con todo respeto, sexy, mi querida Erika, pues sí, ¿no? Porque eso no se pierde, eso no se pierde, pero ¿tú te atreverías a que se haga algo así como la que he hecho a Lala? No sé, yo lo felicito, la verdad, se ve bien, y se atrevió, y se volvió tendencia, y bueno, pues si puedo, lo hago, y si no, yo lo felicito a él y a todos los que lo hacen, y a las chicas también que tienen cuerpazos, y se toman sus fotos hermosas y que lo hagan. Lo importante es estar en comunión con tu cuerpo, la edad de su número. La edad de su número, y el chiste es cuidarte, ¿no? Erika, pero hay unos días a lo mejor en tu vida que dices, hoy no me siento tan sexy, tan atractiva para salir a la calle. Yo no me siento sexy, ni actriz. Yo soy actriz, y bueno, si puedo ser sexy, juego un poquito, pero sí, hay veces hay días en los que uno no quiere salir, pero para no arreglarte, no porque estés triste, ¿no? Para estar en tu casa, que la casa también te necesita a veces. Oye, pero por ejemplo, ¿consideras que con el paso del tiempo, las mujeres o los hombres también tienen que adecuar, por ejemplo, la ropa a la edad? Porque muchos ya dicen que los somos de chavos rucos. ¿Tú te consideras una mujer así? Porque tenemos siempre en tendencia. Hoy en día uno se puede poner lo que quiera siempre y cuando te quede, ¿verdad? Este, de pronto hay cosas que no te quedan y te hacen ver marruco, o peor, porque a veces no significa que tengas un buen cuerpo para poderte poner unos hot pants, ¿no? Este, o unos shorts copitos. No sé, yo creo que para todos hay, para todos gustos hay. Hoy en día la moda es muy abierta y tú te puedes poner y la seguridad es lo que importa y que tú te sientas conforme y cómodo. Y en ese sentido, ¿cómo sigue Nico? ¿Cómo, hablando de la salud mental? ¿Cómo lo has visto? Porque después de todo esto, creo que al contrario, lo vemos más feliz. No, está muy bien. Nicolás es un adolescente con todas las características de un adolescente. Cuda y baja, se enoja, es feliz, tiene sus amigos, se pelea conmigo. A veces estamos muy felices, a veces normal. O sea, Nicolás tiene una vida bastante normal y es un chavo a todas. Justamente veíamos a Cuno que salió a dar estas declaraciones donde decía que lo dejen en paz, que no lo estén criticando, que pues él está en una edad de decisiones y es únicamente su decisión. Mira, hoy en día el estar en las redes nos obliga a gustarle a mucha gente y a no gustarle a mucha gente. Y este es el juego que estamos jugando hoy en día. No nada más lo que nos entrevisten en una alfombra roja como ahorita, sino lo que uno postea es lo que... A veces también se juega las redes sociales. Pues las redes sociales son, hay que saber las cosas. Tú lo sabes. ¿Cómo proteges a tu hijo de esto, Erika? Erika, ¿y cómo proteges a tu hijo ante el hate de los demás? Gracias. 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 Oye, lo soltan los... ¡Oye, lo soltan los...!